Saludos desde este espacio institucional del departamento de sociología denominado miércoles de coyuntura les invitamos para nuestra próxima sesión del miércoles 25 de mayo con referencia a la temática estallidos sociales en américa latina en clave comparativa colombia Perú y Chile pensando sobre todo en alguna suerte de recurrencias entre estos tres países Perú y Chile que posterior a ciertos momentos o fases de estallido social y movilización derivaron a la elección de presidentes de izquierda y teniendo en cuenta también la expectativa de las elecciones presidenciales en Colombia donde posiblemente se presente una elección de esta misma tendencia. Para apoyarnos y ayudarnos para entender estas problemáticas además del profesor Jaime Rafael Nieto del departamento de sociología nos acompañarán profesores de estos dos países, el profesor Juan Pablo Rojas de la Universidad San Marcos de Perú y el profesor Martín Alonso Jara de la Universidad Central de Chile. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.